... Ok, hijo, no dejes de llamarme, ¿sí? Y cuando te vayas a venir, me avisas para yo llamar a Rafael y decirle que mande a uno de sus hombres por ti para que te traigan. Te quiero mucho, mi amor, y cuídate. ¿Bueno? Señora Graciela, aquí en la puerta hay un hombre que la busca. Déjelo pasar, por favor, y cada vez que él venga puede pasar sin problema. Gracias. ¿Cómo estás? Hola, mi bella. Pasa adelante, Emiliano. ¿Quieres un jugo o algo? No, no, gracias. Sabes, ya te estaba extrañando. Ay, mi bella, nada me gustaría más en este momento que continuar lo que habíamos iniciado. Pero no va a ser el mejor momento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que te voy a decir va a ser muy difícil para ti, pero es mejor que lo sepas de una vez. Ana y a David se lo llevaron a la estación de policía y no creo que sea para nada bueno. Vine a ver si querías ir para allá conmigo. ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Qué pasó? No, no tenemos ni la menor idea. No nos han querido decir nada. ¿Tú estás bien? ¿Te parece bien esto? Nada, que el detective García quiere hablar con nosotros. ¿Tú sabes algo? No. Siéntense y guarden silencio. El inspector ya viene para acá. Y prepárense porque les llegó su hora. Hija, por lo que más quieras, mi amor. Por tu hijo, ¿sí? Yo no quiero a ese bastardo, mamá. Bueno, entonces por ti. Mi amor. Vámonos, mi hija. Perdámonos de aquí, mi cielo. No sigas con esto. Mira, toda la policía, toda la policía te está siguiendo. Y ese demonio de Brutarco. No tienes cruz. Te va a matar cuando ya no le hagas falta, mi amor. Te va a matar. No, mami, tranquila. Yo nunca me voy a morir porque a mí nadie me puede matar. Nadie. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Mira cómo estás. Mira lo que dices. No, 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 yo no soporto verte así de loquita. Yo me voy a... Tú a mí me estás llamando loca. Tú a mí me estás llamando loca. Tú. Que eres una vieja perdida y borracha. Mami, ¿tú quieres ver a una loquita? ¿Quieres verla? Porque yo te la puedo mostrar y te la voy a mostrar ahora mismo. Ven. 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 Vaya, vaya. Qué bien se ven juntos, ¿eh? Inspector, yo necesito... ¡Silencio! Aquí el único que va a hablar soy yo. Ustedes se van a limitar a contestar. Pero primero, Gutiérrez, muéstrales la pequeña sorpresa que les tenemos preparada. Bueno, hoy, muy a pesar de sus sucias estrategias y de sus ínfulas para seguir burlándose de la ley, encontramos el carro desaparecido de Eduardo Contreras. Adelante. Qué cara han puesto, ¿eh? Ni que hubieran visto a un muerto. ¡Oh! O a lo mejor eso fue lo que pasó. Poco antes de lanzar el coche hacia el lago, ¿no? Pero está bien. Supongamos que nos siguen creyendo imbéciles y que no saben nada del coche. Que el coche llegó al lago por casualidad, ¿no? Inspector, ¿qué es lo que quieren? ¿Yo? Hablar. Discutir. Averiguar. Resolver este problema tan desagradable para todos. Porque ustedes tres están involucrados o no lo sabían, ¿eh? No les va a sacar nada. Está bien. Tal vez ellos no hablen, pero las pruebas sí. ¡A última hora decidí que en vez de matar a un perrito de dos, era más conveniente salir de tres perras viejas e inútiles. Tres perras viejas e inútiles. No hay un perro de tres perras viejas e inútiles. Perdida y borracha. Que ustedes dos quedan arrestados. Desde este momento, ustedes tres están acusados de la muerte de Ramiro Albornoz. Muy bien. Pero antes de que digan nada, ¿quién disparó el arma? ¿Quién mató a Ramiro Albornoz? Detective, ninguno de nosotros cometió el crimen. Eso lo sabe usted perfectamente, inspector. Solo que necesita un chivo expiatorio para salvar su pellejo. Por eso nos está acusando. ¿Está bien, inspector? Yo le voy a decir quién disparó contra Ramiro Albornoz. Fue Ariana Dupont. Ella fue quien lo mató. Verónica, tengo que hablar contigo, ¿sí? Si me vas a hablar sobre lo que ocurrió el otro día, por favor, olvídalo. Fue un accidente. ¿Un accidente? Un accidente es una llanta que se poncha. Tú sabes que el beso que me diste y de la manera que cerraste los ojos no fue un accidente. Tú sabes que de la manera que me abrazaste no fue un accidente, Verónica. Acéptalo. Tú lo disfrutaste de la misma manera que yo lo disfruté. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me volviste loca con ese besito? ¿Que no he dejado de pensar en ti? ¿Que quiero que te acuestes conmigo? Pues no. Tú y yo somos adultos, Julio César. Y si hubiera querido acostarme contigo ya lo habría hecho. Pero eso no va a suceder ni hoy ni nunca. Pues como adultos que somos, te lo digo que tú estás equivocada en lo que crees que sientes por ese Eduardo. ¿Y tú no estás haciendo lo mismo con lo que sientes por Ana? Quizá. Quizá, pero... Solo quería decirte que este accidente me ha provocado... ...que me esté acordando mucho de ti, mi querida Verónica. Y solo quería hacértelo saber. Gracias. Y por lo que veo, colega, tú tampoco te has olvidado de este accidente. Ya vamos avanzando. Señor Contreras, si usted se atreve a acusar directamente a su ex esposa... ...quiere decir que usted estuvo allí. Que usted vio cuando ella disparó. No pensará que vamos a creer semejante estupidez. Espera, lo único que yo puedo atestiguar es que estuve allí. Porque es verdad. Ahora, yo no tengo pruebas para demostrar que fue a Ariana... ...pero estoy completamente seguro que ella fue la que disparó contra Ramiro Albornoz. Entonces, ¿cómo explica lo del coche en el canal? Si usted no lo mató, ustedes no tenían por qué haberlo hundido. Bueno... No digas una sola palabra más. Inspector, el abogado Alzugaray y yo necesitamos hablar con nuestro cliente. Pero no en esta sala. Sino en una sin espejos y sin micrófonos. Pero ¿para qué? Si está clarísimo que sus clientes aquí son los responsables del asesinato. Porque queremos negociar. Perfecto. Si es así... ...pásalos a la sala de visitas. Gracias.